Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Querida familia de nuestro compañero general en jefe García Carnero, María, su esposa, la primera combatiente, primera combatiente de ese pueblo de La Guaira, Javier, César, María Fernanda, María Alejandra, Ender, hijos e hijas de nuestro general en jefe, familiares, amigos, Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, General en Jefe, Almirante del Jefe, mayores generales, almirantes, oficiales presentes de la promoción Simón Bolívar del año 1975, gobernadores y gobernadoras que han venido a darle su abrazo a la familia de nuestro gobernador y general en jefe, Presidente de la Asamblea Nacional, compañero Jorge Rodríguez, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, Presidente del Consejo Nacional Electoral, Profesor Pedro Calzadilla, Presidente del Poder Moral Republicano, del Poder Ciudadano, Doctor Elvis Uidrobo Amoroso, Fiscal General de la Dignidad, Doctor Taret William Saad, Vicepresidenta Ejecutiva de Gobierno, Vicepresidentes de Gobierno, Vicepresidentes de la Asamblea, Ministros, Ministras, Primera Combatiente, se encuentra de manera muy especial, Marita, acompañando estos actos, estos honores de Estado que le rendimos a nuestro gobernador y general en jefe, García Carneiro, la familia de sus grandes amigos y compañeros, Darío Vivas, Aristóbulo Isturi y José Vicente Rangel. Mi abrazo a sus familiares. Siempre recibir la noticia de la pérdida de un ser querido es abrumador, es impactante, aunque desde nuestra creencia en Cristo Redentor, nosotros como cristianos, yo como cristiano, como hombre de Dios, como hombre de fe, sabemos que irse de esta vida y si se ha cumplido con ella es cambiar de paisaje, es unirse al ejército de los cielos, es ir al encuentro del Señor. que cosa más hermosa para el espíritu, para el alma, como ente universal e inmortal de los seres que irá al encuentro del Supremo, irá al encuentro de Él, del Creador de todo, para nosotros los hombres de fe, los cristianos profundos en Cristo Redentor, pero así todo desprenderse de un ser querido, de un ser humano excepcional como García Carneiro ha sido un golpe duro, un golpe. parece que la vida se se ha hecho difícil con tantos golpes que hemos recibido en el último año, la pérdida de nuestros hermanos José Salamancán, el chino Cam, entrañable, compañero, la pérdida de nuestro querido Darío, Darío Vivas de las Calles, la despedida y partida de un hombre de la altura y de la luz del doctor José Vicente Arangel, la pérdida hace apenas 15 días del profe Aristóbulo Isturi y ahora este golpe repentino de la pérdida del general en jefe gobernador García Carneiro. Sólo nos queda elevar nuestra vista al cielo y pedir a Dios que los tenga acogidos a su lado y que los llene de luz y de bendiciones. Sólo nos queda recordar las alegrías que nos dieron en vida. Sólo nos queda la resignación frente a la fatalidad y al dolor. Sólo nos queda reafirmarnos en su ejemplo y en su ser para seguir dando los pasos que nos toca en esta vida a todos nosotros. El jueves pasado fui a la Guaira. Teníamos el acto del Consejo Presidencial del Gobierno de la Clase Obrera y tenía bastantes días con deseos de ir a la Guaira y de saludar a García Carneiro. Así que le dije al Ministro Jorge Márquez Ministro de Presidencia habla con García Carneiro vamos a hacer el acto de gobierno el Consejo la sesión del Consejo Presidencial de Gobierno de la Clase Obrera en la Guaira y así fue él conversó con el presidente de la Empresa Nacional del Cemento y allí fuimos a la Empresa Nacional del Cemento perfectamente arreglada full equipada todo en orden lo cual lo motiva a uno y le da gran alegría cuando llegamos Silita y yo ahí estábamos Alejandro Terán el alcalde del municipio Vargas de la Guaira y nuestro general García Carneiro siempre juntos siempre unidos los dos ya García Carneiro en sus 69 años habiendo llevado una trayectoria larga intensa de vida militar de vida social de vida política y este joven Alejandro Terán combatiente de la juventud desde 30 años en perfecta unión como siempre les decía me bajé del carro lo saludé le di el puñito pum y ahí mismo él empezó a hablar a saludar le dije García Carneiro que bonita está la autopista Caracas La Guaira te felicito él sonrió que bonita está La Guaira vale lo felicito le dije a los dos por su unión perfecta y le dije bueno pero ya no me das coco porque siempre que iba a la Guaira le decía bueno García Carneiro ayúdame para que Caracas se ponga bonita también esta gigantesca ciudad de tantos problemas y le dije García Carneiro ya no me das coco ya Caracas se está poniendo bonita con el plan patriota bella y segura y nos reímos y le dije García Carneiro mira en la autopista Caracas La Guaira hay un conjunto de negocios que eran del Estado de instalaciones del Estado agárratelo porque yo sabía que cada tarea cada misión que se le daba a García Carneiro era cuestión de tiempo para que la cumpliera así ha sido así había sido en el transcurso de todos los años y él me dijo de inmediato luego tuvimos el acto estuve viendo los videos ayer y luego me despedí de él y me dijo comandante presidente como él me decía el sábado me voy para el callao me dijo me voy a revisar la empresa de oro porque una empresa de oro del Estado se le había dado para en concesión en convenio constitutivo entre el Estado La Guaira y el Estado Nacional y el primer gobernador que puso a tono la empresa del Estado para producir oro y con el oro producido allá financiar las obras del pueblo de La Guaira fue el general García Carneiro y el sábado se disponía a pasar revista por eso en la mañana cuando me llegó la información eran las 9 de la mañana que vi el teléfono y tenía la infausta noticia lo recordé a él y ustedes saben qué lo vi vivo y así lo veo hoy aquí en esta despedida en su academia militar aquí se forjó ese joven de los barrios del valle aquí ese joven de los barrios populares del barrio El Loro de las inmediaciones de la matanza de Tamarindo allá ese barrio que me escucha allá ese pueblo que me escucha ese pueblo humilde parió a ese muchacho que temprana edad entró a esta academia militar y qué cosa en esta academia militar que para entonces también abrió sus puertas y vio entrar luminoso a quien después sería el líder de líder nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría aquí caminaron corretearon estudiaron compartieron los años de su forja militar una generación brillante de jóvenes de la promoción 2 Simón Bolívar 1975 aquí se conservan sus nombres aquí se conserva y se atesora su recuerdo una entrañable amistad unió a estos dos seres superiores a estos dos gigantes de esta historia hermosa de este siglo 21 que todavía apenas empieza Hugo Rafael Chávez Frías y Jorge Luis García Carneiro nosotros conocimos jóvenes a un oficial que el comandante Chávez apreciaba mucho mis primeros recuerdos por allá en el año 2000 2001 de un general afectuoso conversador inteligente de buen ánimo de buena disposición todos recordamos aquellos días difíciles de angustia de incertidumbre de abril del 2002 ayer vi las palabras hermosas y hoy también de despedida que dio el compañero Diosdado Cabello a nombre de todo el colectivo del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gran polo patriótico ayer vi las palabras de curas de la religión católica de pastores de la religión evangélica vi palabras de hombres y mujeres del pueblo hoy vi las palabras del alcalde Alejandro Terán y sin lugar a duda un punto de inflexión de nuestra historia reciente del siglo XXI marcado por la actitud recia valiente leal al extremo de alguien con este uniforme militar de nuestra patria fue la actitud del general García Carneiro aquella tarde del 11 de abril y aquellos días del 12 13 y 14 de abril inolvidables para nuestras fuerzas militares para nuestro pueblo para nuestra revolución bolivariana inolvidables quedó marcado para siempre en todos los libros de historia en todos los recuerdos yo pude ver algo de eso personalmente porque el 11 de abril entre muchas experiencias o vivencias me tocó estar con José Vicente Arangel ministro de defensa en su oficina desde horas del mediodía viendo con mis propios ojos como José Vicente se batía para evitar la consumación de ese golpe de estado con un grupo de generales leales en horas del mediodía nos tocó a Pedro Carreño diputado Pedro Carreño y a mí en el momento que José Vicente leía un mensaje a la nación fuimos amenazados de ser capturados por unos esbirros que habían llegado con armas con esposas blandiéndolas Pedro Carreño y yo con cierta astucia y picardía picamos cabo de ahí nos fuimos al salir de la sede del ministerio de defensa nos encontramos a una persona que vestía los soles de general para entonces y le dijimos hay un golpe de estado en marcha un hombre que de acuerdo a lo que conocíamos era amigo de nuestro comandante Chávez y nos dijo a Pedro Carreño y a mí que a Chávez lo defiendan sus círculos bolivarianos un balde de agua fría nosotros inmediatamente le comunicamos por teléfono a nuestro comandante presidente Hugo Chávez la novedad tal persona al cual no quiero nombrar tal persona nos acaba de decir esto comandante presidente él en su primer momento no creyó luego lo comprobó Pedro y yo nos tomamos una camioneta prestada porque nos estaban buscando para capturarnos quizás hubiéramos sido los primeros presos o desaparecidos del intento de golpe de estado yo llamé a Cilia Cilia se encontraba en Puente Yaguno en el Palacio de Miraflores junto al pueblo y le dije si yo no te llamo cada 30 minutos es que nos capturaron así que denuncia que Pedro Carreño y yo estábamos siendo perseguidos siempre una denuncia a tiempo puede salvar una vida cuando se enfrenta a regímenes represivos o a sectores represivos como ha sido la derecha fascista en la historia de nuestro continente latinoamericano caribeño tomamos la camioneta y nos fuimos por las calles del entonces fuerte Tiuna hoy muy distinto y nos paramos frente al batallón Bolívar porque vimos a dos personas de lejos uniformadas como arengando a una tropa un grupo de 10 tanques o un poco más prendidos y dijimos bueno aquí todo está consumado nos acercamos para enterarnos de qué sucedía ver la gravedad de lo que pudiera estar sucediendo y nos fuimos acercando lentamente y vimos a un hombre que ya conocíamos con un casco de guerra sobre su cabeza acercamos el carro bajamos el vidrio discretamente y escuchamos es la hora de defender la democracia tenemos que ir a defender al presidente de la república tenemos que ir a defender el palacio de Miraflores aquí nadie se puede burlar de la voluntad popular prepárense que salimos directo a Miraflores a Pedro y a mí bueno se nos espelucó el cuerpo al escuchar aquello ustedes saben quién era el general Jorge Luis García Carneiro general de la lealtad de la valentía del arrojo de la firmeza general de la revolución nunca había contado esto públicamente inmediatamente salimos ya una maniobra de un grupo fascista dirigido por Leopoldo López fascista asesino ya para entonces declarado por él luego había hecho una maniobra y había colocado carros para tapar todas las salidas de Fuerte Tiuna quizás fuimos Pedro y yo quienes los últimos que pudimos acceder a salir por una puerta de Fuerte Tiuna luego se dieron los sucesos los hechos que todos conocemos pueden contar el general padrino entonces teniente coronel puede contar sus testimonios sus vivencias de cómo fue la reacción de la juventud militar de cómo fue su coordinación con los generales leales valientes de esa hora luego supe por un gran amigo común como en horas de la mañana del 12 de abril el general García Carneiro se fue hasta Coche Parroquia Coche a buscar a Nelson Merende para entonces ministro si mal no recuerdo estaba la foforito ya en las calles en la autopista nuestra vicepresidenta de la asamblea nacional Iris Varela y desde temprano le dijo Nelson mueve al pueblo tú puedes hacer algo hazlo llama articula te encargo a ti del pueblo del valle del coche que nosotros por nuestra parte los militares haremos lo que nos toca hacer para rescatar al comandante Hugo Chávez y derrotar este golpe de estado fascista lo primero que pensó fue ir a buscar al pueblo ya las articulaciones a través del plan Bolívar 2000 para entonces que era como una gran misión de atención de los barrios facilitaba que los tenientes los capitanes los mayores los tenientes coroneles rápidamente pudieran moverse a los barrios de Caracas a los barrios de todo el país porque tenían los teléfonos las direcciones porque los conocían y ya tenían un liderazgo entre el pueblo inmediatamente se activaron el boca oreja no había las redes sociales de entonces no existía WhatsApp Telegram Signal Twitter Instagram eso no existía no existía todavía ni siquiera el internet como tal a nivel de expansión que la gente lo tuviera lo único que existía era el boca oreja y así se activó y empezaron a salir los primeros barrios las primeras comunidades y ya a finalizar la tarde 4 de la tarde 5 de la tarde de aquel 12 de abril ya las puertas de Fuerte Etiuna principal fuerte militar del país ya estaban rodeados por miles de miles de hombres y mujeres de los barrios del sur de Caracas y por miles de hombres y mujeres que habían marchado de los altos mirandinos habían caminado 30 40 kilómetros de montaña para llegar hasta las puertas de Fuerte Etiuna para gritar su consigna queremos ver a Chávez queremos ver a Chávez ahí ahí estaban los tanques tapando la puerta la 3 ¿no? la alcabala 3 la alcabala del puente que comunica la carretera panamericana que viene de los altos mirandinos hasta la autopista del sur de acá puente que comunica también hasta los barrios de Coche y del Valle allí son inolvidables las imágenes la juventud quizás no recuerde mucho esto de la presencia de miles de hombres y mujeres inmediatamente el rumor cundió corrió como pólvora por todo Fuerte Etiuna inmediatamente las imágenes corrieron de la forma que podían por todo el resto del país casi simultáneo el mismo 12 de abril en las principales cuarteles militares del país el pueblo de los barrios el pueblo más pobre el pueblo más humilde con su grito de libertad tomaba los cuarteles junto al recibimiento apasionado patriótico y revolucionario de miles de oficiales la unión perfecta la unión cívico-militar que tanto dijera nuestro comandante Chávez cuando hacía referencia a los hechos históricos del 27 de febrero de 1989 del 4 de febrero de 1992 hechos únicos en la historia y decía el 27 y 28 de febrero de 1989 nuestro pueblo salió y se quedó solo y la fuerza armada se quedó viendo de lejos el 4 de febrero el 4 de febrero de 1992 fue al revés salió la dignidad militar encabezada por nuestro comandante Chávez aquella madrugada luminosa del 4 de febrero de 1992 pero el pueblo vestido de verde oliva los militares se quedaron solos porque el pueblo no sabía no supo y se quedó en sus casas y siempre se decía que pasaría el día en que el pueblo rebelde valiente corajudo de Venezuela y las fuerzas militares revolucionarias bolivarianas patrióticas antiimperialistas se encontraran en las calles en lucha que pasaría cuando sería y ese milagro anunciado por nuestro comandante Chávez como profecía ocurrió precisamente aquellos días del 12 13 y 14 de abril y el general García Cardeiro estuvo en el centro como protagonista principal de ese hecho histórico de unión cívico militar rebelde patriótica revolucionaria antioligárquica que lo escuchen los jóvenes señor comandante de la parada mande a discreción por favor están a discreción para que ustedes vean cómo se dan los procesos históricos a veces yo siento que este proceso revolucionario ha sido milagroso mágico único como son los verdaderos procesos revolucionarios y que la misma revolución ha parido sus líderes para los momentos decisivos y así será por los años de los años la revolución siempre parirá sus líderes para defender al pueblo para construir los caminos del futuro inolvidable aquella imagen del general García Carneiro como jefe de la tercera división para entonces lo que sería más o menos el jefe de la SODI ahora de la zona de defensa integral de Caracas arriba de un tanque hablándole al pueblo y a los militares a los soldados diciéndole que la oligarquía no podía pretender que los militares fueron unos eunucos que el presidente de la república era el comandante Hugo Chávez que había que unir fuerzas y esfuerzos para la historia quedó gracias a Dios y a una camarita quedó grabado esas escenas únicas que marcaron su historia luego todos sabemos que esa unión cívico-militar derrotó en 47 horas el golpe de estado del imperialismo norteamericano de la oligarquía interna de la derecha en 47 horas fue derrotado pulverizado el golpe de estado y los golpistas huyeron los golpistas de Miraflores huyeron como ratas hasta el día de hoy luego el general García Terneiro ocupó importantes puestos de mando en la fuerza armada llegó a ser ascendido general en jefe y nombrado ministro de la defensa y cumplió creo que un papel estalar padrino compañeros oficiales en el inicio de la fundación refundación y construcción de lo que hoy es la gloriosa fuerza armada nacional bolivariana la fuerza militar de bolívar el ejército de bolívar ejército de la tierra del aire del mar creo que fue fundamental padrino fue fundamental su pensamiento su lealtad para que el comandante Chávez pudiera desarrollar los conceptos fundamentales de la nueva doctrina estratégica del nuevo concepto operacional del nuevo concepto de defensa de la guerra de todo el pueblo así como hubo generales egocéntricos y traidores que se vendieron a la oligarquía y traicionaron a Chávez y dijeron en nuestras caras que a Chávez lo defiendan sus círculos bolivarianos hubo una inmensa y definitiva mayoría de oficiales y generales patriotas y leales y García Carneiro ahí va en la vanguardia ahí está en la vanguardia por siempre quien recuerda a los traidores donde están los nombres de los traidores que hicieron con aquellos militares que utilizaron para el golpe del 2002 para octubre del 2002 para la payasada de la plaza Altamira que hicieron con ellos sin irnos tan lejos que hicieron con los militares que utilizaron el 30 de abril 2019 los abandonaron los usaron y los echaron en Colombia recientemente capturaron a un grupo de esos militares los juzgaron por la operación Gedeon para matarnos y derrocar el gobierno legítimo de Venezuela y les metieron una pena de 6 años en una cárcel de presos comunes en Colombia así paga el diablo los llamaron a que traicionaran un puñado pequeño traicionó y el diablo los tiene presos allá en Colombia y a otros los abandonaron en su miseria donde están los traidores quien recuerda a los traidores los traidores están en el basural de la historia en el hueco más profundo de ese basural y los leales los valientes los patriotas y los revolucionarios están como el general García Carneiro en el altar de los pueblos recibiendo sus bendiciones recibiendo su amor recibiendo la luz del pueblo y lo digo con orgullo porque García Carneiro no solo fue leal al comandante Hugo Chávez a mi me conmovía cuando ese hombre que me llevaba 11 años de edad al cual me miraba tanto me decía mi comandante en jefe con aquella humildad aquella certeza y aquel amor a este muchacho que está aquí a este muchacho a este obrero que está aquí que un día el comandante Chávez lo puso al frente de esta batalla y que me ha tocado ir al frente de una de las batallas más crueles y cruentas que haya conocido la historia de Venezuela pero si yo he podido aguantar la mecha si he podido echar pa'lante ustedes saben por qué no es por mí no es porque yo sea X Y o como quieran poner es por hombres y mujeres como ustedes es por hombres como García Carneiro que en su fuerza en su trabajo lo llena uno de la energía suficiente para decir vamos pa'lante vamos a la batalla vamos a la victoria permanente es por ustedes que yo soy que humildad que humildad y agradeciendo a la García Carneiro su humildad y su lealtad también se le agradezco a todo el pueblo de La Guaira invito pueblo de La Guaira García Carneiro se nos va invito estábamos reunidos en estos días estábamos reunidos en estos días el equipo del alto mando político evaluando las bases para la selección de los candidatos a gobernadores y a gobernadoras a alcaldes a legisladores a concejales dado que vienen las elecciones ahora el 21 de noviembre mañana tenemos una reunión de la dirección nacional del partido socialista unido de venezuela para evaluar el documento presentado por Diosdado y revisado por todo el equipo ya ya hay un como pudiéramos llamarlo un preacuerdo a Jorge un pre documento para ir a la selección de los candidatos y candidatas y luego empezamos a revisar estado por estado para ver cómo están los números nosotros tenemos tres cuatro sistemas de medición y los cruzamos siempre tenemos los pies sobre la tierra sabiendo cómo está un tema cómo está otro tema cómo está esto aquí cómo está esto allá y nos pusimos a revisar los números y las proyecciones de votación para el 21 de noviembre estado por estado municipio por municipio es una dirección es un alto mando político científico de la revolución cada vez más científico impresionante marita impresionante los números García Carneiro fue electo primera vez por decisión del comandante Chávez de lanzarlo como candidato a gobernador para recuperar la guaira en el año 2008 noviembre fue reelecto gobernador de la guaira entonces estado Vargas en diciembre del 2012 fue reelecto gobernador de Vargas el 15 de octubre del 2017 por paliza por paliza luego de 8 años y ahora a los 12 años de su mandato los números indicaban que García Carneiro iba a ser reelecto por cuarta vez por un torrente gigantesco de votos era el gobernador mejor valorado y con más apoyo en todo el país el gobernador de la guaira García Carneiro esa es la verdad el gobernador con más apoyo asimismo invito el refundó el estado y le dio el nombre de la guaira fue una conversación que tuvimos yo le dije García Carneiro ¿cómo se llama esto? la guaira hace 400 años ¿cómo se llamaba la guaira? hace 600 ¿cómo la llamaban los indios? Nayuatá Pariata ¿cómo llamaba Nayuatá cuando iba a bajar? decía voy para Vargas no así le decía yo voy para la guaira el nombre la guaira es un nombre caribe indígena y le dije bueno vamos a cambiar esto y él empezó el proceso legal constitucional hasta que un día me llamó y me dijo mañana completamos el proceso y ya es el estado de la guaira mi comandante en jefe me dijo y así fue le devolvió su nombre original a la tierra de los indios caribes a la tierra de Nayuatá y de Pariata el estado la guaira gracias a García Carneiro y por qué García Carneiro tenía tanto apoyo y amor del pueblo ¿por qué? porque se la pasaba dando entrevistas en la televisión dámelo porque se la pasaba en TikTok bailando en TikTok porque invertía miles de millones de bolívares millones de dólares en las redes sociales a Jorge Rodríguez porque tenía un marketing no García Carneiro desde que llegó a la guaira puso pie en tierra y se fue a caminar los barrios que estaban todavía destruidos arrasados como producto de la vaguada del 15 de diciembre de 1999 habían pasado ocho años y el comandante Chávez había hecho de todo y algunas cosas se habían avanzado en la reconstrucción de un estado que había sido devastado por la vaguada histórica del 15 de diciembre de 1999 hasta que llegó García Carneiro nueve años después puso pie en tierra y empezó su proceso de limpiar las carreteras la autopista de limpiar los accesos a los barrios de hacer nuevas caminerías y así fue avanzando de restablecer los servicios de limpiar de punta a punta de oeste a este de sur a norte montaña no de sur montaña a norte mar comenzar a arreglar comenzó a construir a construir viviendas complejos habitacionales impresionantes que hay en la guaira le dio vivienda a miles de hogares los más humildes de los humildes gracias a la revolución bolivariana comenzó a construir y reconstruyó todas las vías de acceso y de movimiento de la guaira todas modernas reconstruyó reconstruyó la guaira de verdad para aquellos que son muy jóvenes que tienen 10 años 14 20 años 25 años como escalona o mervin aquellos que son muy jóvenes como maría urbaneja saludo nuestra querida camarada maría urbaneja me alegra y me la gran felicidad poder verla revolucionaria ministra de chávez leal leal luchadora aquellos que tienen la generación Z llaman ustedes no saben nada de eso que dice la vicepresidenta la generación Z conoce la generación Z los nacidos entre 1995 y 2010 tú no sabías eso mervin si lo sabes la generación Z es la que está haciendo la revolución mundial ustedes lo sabían está haciendo la revolución en Chile en Colombia en Brasil en Palestina es la generación Z la que está haciendo la revolución los nacidos entre el año 95 y el año 2010 tú sabías eso escalona esa generación no recuerda la guaira devastada si usted le pregunta ¿qué pasó el 15 de diciembre 1999? seguramente bueno quizás los jóvenes la generación Z de la guaira se recordará porque hay que cultivar la memoria ¿verdad? doctor Pedro Calzadilla flamante presidente del Consejo Nacional Electoral flamante y elegante resulta que García Carneiro hizo una transformación estructural y completa de un territorio devastado y construyó lo que hoy podemos decir una gran ciudad porque si bien es cierto la guaira es un estado pudiéramos decir que es una inmensa ciudad precisamente en el norte caribe de Venezuela y por eso por su obra física espiritual política como gran líder es por eso que tiene las bendiciones y el amor del pueblo de la guaira y el pueblo lo ha despedido con sus lágrimas una gran obra pero quizás lo que más recuerda es esa mujer humilde del barrio de los CLAP del Consejo Comunal ese miliciano humilde de Carayaca de Punta de Mulato de Catia la Mar lo que más recuerda esa gente sencilla es al García Carneiro abrazándolo es al García Carneiro dándole amor sencillo y simple al pueblo nosotros revisamos las encuestas y por dentro nos dijimos tenemos que fundar una escuela de gobierno eficiente para formar a los futuros líderes gobernantes y gerentes público fue una conclusión de esta reunión tenemos que fundar una escuela y pedirle a García Carneiro y a otros y otras compañeras que no voy a nombrar para que no haya nerviosismo entre los precandidatos cero nervios nervios de acero como digo yo y pedirle a gente como García Carneiro dijimos que sean los maestros principales para que le expliquen a los futuros líderes a los futuros gobernantes de las generaciones que se están formando como es que se gobierna al lado del pueblo como es que se pone el pie sobre la tierra como es que se escucha el pueblo como es que se ama a la gente como es que se gobierna con eficiencia como es que se empiezan las obras y se terminan a tiempo como es que se planifica como se proyecta como se gerencia cosa difícil porque a veces vemos a un buen compañero una buena compañera como diputado bueno para la palabra pácata 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 y uno dice tremendo cuadro no lo dice uno tremendo cuadro vale pero cuando va de alcalde pone la torta cuando va de gobernador pone la torta pero no es culpa de él o de ella es que no los hemos formado y cometen errores el principal error creer que se gobierna desde un cuarto cerrado con aire acondicionado con cuatro adulantes al lado diciéndole que bonito eres tú que chévere eres tú cuatro jalamecates que no faltan sobran los jalamecates sobran cuídense de los jalamecates compañeros para decirlo de alguna manera jalamecates adulantes que se puede decir en el horario infantil ¿verdad? hay que estar en la calle con la gente aquellas compañeras y aquellos compañeros que están en la calle con la gente con un plan que escuchan al pueblo que buscan recursos allí donde nadie los encuentra y que saben administrar eficientemente como García Carneiro son capaces de grandes obras como las construyó aquellos que saben construir alianzas con los sectores productivos en sus regiones alianzas en función del bien común de verdad que no sólo como líder militar que no sólo como líder militar Félix Osorio rector de la Universidad Militar Bolivariana general Félix Osorio no sólo como líder militar almirante general almirante general García Carneiro merece o sirve como ejemplo a seguir por su disciplina su lealtad su valentía su patriotismo su honor militar sino también como líder humano como líder y lo voy a decir lo que reúne yo pudiera decir como líder humano como líder político como líder social pero lo voy a decir en un solo concepto García Carneiro es y será un gran líder chavista humanista ejemplo sin lugar a duda el mejor gobernador que haya tenido nuestro país en todos los años que podamos nosotros contar que nosotros podamos recordar el mejor gobernador de Venezuela el ejemplo de liderazgo eficiencia buena gerencia amor al pueblo cercanía a los humildes García Carneiro por él por él seguiremos este camino ya lo veo yo ascendiendo a los cielos allá con nuestro comandante supremo Hugo Chávez allá estarán juntos con el negro Aristóbulo con Darío dándole una entrevista a José Vicente para actualizarse de todo lo que ha sucedido y desde ya ellos abrazándonos con sus bendiciones no tengo duda que ese ejército de revolucionarios y patriotas junto al ejército del gran Bolívar nos vigila nos bendice y nos protege el camino de nosotros es un camino sagrado hermanos militares hermanos civiles hermanas nuestro camino es un camino bendito sagrado bendecido nuestro camino es el camino de Dios no importa que salga alguien vestido de sotana a decir que en Venezuela hay una dictadura y que Maduro es un dictador no importa que lo digan desde sus palacios no importa aquí en Venezuela el problema no es Maduro aquí en Venezuela lo que hay es un pueblo y es el pueblo de Dios el pueblo de Cristo transitando los caminos sagrados de la patria de la independencia de la dignidad de la libertad y en ese camino sagrado hemos tenido ejemplos de donde agarrarnos a donde acudir cuando cuando queremos aprender a hacer las cosas mejor a hacer las cosas bien tenga la seguridad Marita compañera también lideresa ya en la guaira Marita siempre al lado de la mano de García Carneiro siempre a su lado acompañándolo décadas y décadas en su vida tenga la seguridad de ustedes los tres hijos y las tres hijas sus esposas y sus esposos y tenga la seguridad del pueblo de la guaira que nos mantendremos vigilantes y al lado del pueblo de la guaira que no lo vamos a abandonar y que vamos a estar a su lado protegiendo el legado y la obra de nuestro gran gobernador García Carneiro en Dios por Dios y con él pido las bendiciones y el brillo eterno para el espíritu inmortal de este general en jefe de este soldado de este líder que hoy despedimos y le digo a todos sigamos el ejemplo de hombres humildes de hombres perseverantes y de hombres valientes como García Carneiro que viva para siempre el legado inmortal de nuestro general en jefe García Carneiro que viva para siempre el pueblo de la guaira honor y gloria García Carneiro hasta la victoria siempre García Carneiro venceremos muchas gracias que Dios los bendiga a todos gracias teníamos ustedes allí las palabras del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros recordó